En 1875 el señor Antonio López y López, que quizá por este nombre no os suene, pero seguro que sabéis que fue el primer marqués de comillas, adquiere el palacio. Seguramente te preguntarás cómo un cántabro de origen tan humilde pues pudo comprar un palacio de escaterísticas en el centro de Barcelona. El primer marqués de comillas alcanzó su posición en la historia gracias a sus negocios con los esclavos, igual que en el segundo New York Way, que os conté en este otro vídeo de aquí, que os dejo por aquí arriba. Además que el marqués de comillas alojó en su palacio de Barcelona personajes históricos tan importantes como Joan Bosco durante su estancia en Barcelona y Amos Encinto Verdague, que vivió algunos años en el palacio. Incluso llegaron a hospedar a Alfonso XII cuando regresó a España durante la restauración.